Sí, bueno, en este mes celeste de festejos y celebrando estos triunfos constantes de Uruguay, bueno, la asistencial médica se suma a eso, y bueno, hoy estamos haciendo una entrega, una campaña, una acción que hicimos a través de nuestras redes sociales, fuertemente a través de Facebook, donde, bueno, convocamos a nuestros usuarios a participar de diferentes consignas, bueno, promoviendo un poco el deporte, promoviendo la participación de la selección uruguaya en este Mundial, y bueno, promoviendo esta fiesta deportiva que nos involucra a todos, y que, bueno, hable un poco de estos valores que ha transmitido esta selección, este grupo, que, bueno, a través del Maestro Tavares ha llegado, bueno, a las familias, a los niños, a todos en general, y bueno, esos valores nosotros también los compartimos, y entendemos que, bueno, era propicio sumarnos y, bueno, hacer este tipo de acciones. Sí, para participar es estar atento a las redes sociales, sobre todo en Facebook, a nuestra fanpage, que es Asistencial Médica, ingresan a través de ahí, y bueno, ahí siempre van a haber consignas, ahora estamos preparando para el Día del Niño una función especial también de cine, para que, bueno, nuestros usuarios puedan disfrutar de una película exclusivamente para niños, convocamos a los socios más pequeños de las familias, a que, bueno, estén atentos a eso, que en agosto vamos a estar celebrando también el Día del Niño, y esa va a ser la próxima acción que, bueno, que vamos a estar realizando a través de sorteos por las redes. Así que, bueno, los esperamos a todos. Gracias. 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 Gracias.